Iñaki Gabilondo Son las ocho y media de la mañana Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días mundo ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Con Fernando Berlín No voy a debatir con usted porque no tiene sentido sobre este asunto Yo solo le digo que desde 1977 Cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas en España Después de mucho tiempo Jamás hubo control a un gobierno en funciones Jamás Y es más, puedo añadirle alguna cosa más Hay dos parlamentos que han estado durante mucho tiempo Sus gobiernos en funciones porque no fueron capaces de elegir presidente Que fue Andalucía y Cataluña Y a nadie se le ocurrió plantear un problema de control del gobierno Les he anunciado que voy a proponer a Pablo Echenique En el próximo Consejo Ciudadano Estatal Como nuevo secretario de organización Para ese debate que tendrá que tener el Consejo Ciudadano Estatal Y que deberá decidir si apoya esta propuesta La persona de Pablo creo que encarna Las características para estar al frente de esta nueva etapa Y de un nuevo estilo organizativo de Podemos Y a mí me gustaría desde aquí desde Burgos también Dirigirme al señor Iglesias Porque estamos en un momento para construir Si hay voluntad, todavía tenemos tiempo Es decir, que si se quiere, se puede Pero para eso hay que levantar los frenos Hay que retirar los vetos En definitiva, hay que abandonar la actitud de bloqueo Y cambiarla por una actitud constructiva Porque hay un espacio común de cambio Un cambio que tiene que ser incluyente Transversal Para que haya un gobierno progresista y reformista El programa que ha firmado el Partido Socialista y Ciudadanos Según ellos mismos han transmitido al conjunto De la opinión pública española Y nosotros hemos escuchado Porque estábamos muy atentos Como es nuestra obligación Pues tiene dos ejes fundamentales El primero echarnos Bueno, oiga, es muy lícito Y el segundo, derogar Todas las reformas que hicimos nosotros En estos cuatro años Que son las que han salvado a España De la quiebra y del rescate Esos son los dos grandes objetivos del programa Bueno, todo es muy respetable en esta vida Pero hombre, que esas dos cosas No las hagan con nuestros votos Porque esto ya puede sonar a broma, ¿no? ¡Somos de Ironia! ¡Gracias! ¡Un placer! ¡Espero un peda menos a todos! ¡Otra vez más! ¡Eh! ¡Muchos besos! ¡A la cafetera nos da resistencia! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Oh, hey, oh, 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 hey, Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a La Cafetera 21 de marzo del año 2016. Van pasando las semanas. Qué grande Fridonia, qué majos, qué... Bueno, debió ser un conciertazo. Y claro, esto es como hablar de algo a lo que no has podido asistir. Es patético, lamentable, tristísimo. Lo estoy pasando fatal, lo estoy pasando fatal con este asunto, pero así somos las madres que tenemos hijas, abnegadas. Que por si me ponelo... Decide Fer jugar en el jardín y entonces dice, papá, vámonos fuera. Salimos fuera, oigo la puerta hacer clock, cerrarse, y digo, las llaves. Y ahí tenéis dos hombres, un medio hombre pequeño Fer, y un hombre medio y cuarto, el gran Fer, sin llaves, en pijama, en zapatillas, en la calle. Y entonces, y sin teléfono móvil, claro. Y sin conocer a nadie. Y entonces digo, pues nada, vamos a conocer a los vecinos. Así que nos veis de periplo, a los dos Fer de la mano. Me dice, Fer, papá, no llames al timbre, a ver si iban a vivir ladrones. Digo, sí, tenemos unas pintas nosotros que no sé si nos van a abrir. Y resulta que se apiadaron de nosotros. Pero como Dios guarda un destino en cada puerta, al llamar al timbre, aparecieron dos jóvenes universitarias que estaban estudiando en pijama también. Y entonces dije, mira, sé que no suena muy verosímil. Pero resulta que andaba yo jugando al fútbol a unos chutes cuando me di cuenta de que me había dejado las llaves. Y me dejaron pasar. Y entonces, esperando en el salón, me dejaron hacer la llamada. Y María Deportes me tuvo que enviar sus llaves a través de un taxi. En total, que me encontré con las llaves de María. Así que la dejé a ella sin llaves. Y con todo el día ya sacrificado, echado para el estén. Bueno, finalmente, que no hubo manera de organizarme, que no pudo ser. Así que, a última hora de la tarde, dije, mira, ya... Porque ya no había manera de organizar los niños. Empezaba un poco tarde para los críos. Con lo cual, la otra familia se dio de baja. En fin, un follón horrible. Así que, puse un mensaje y sorté las entradas entre nuestros oyentes. Y creo que fue el fiestón del año. El fiestón del año. Pero así es el destino, amigos. Yo estaba con dos universitarias en pijama. Vosotros en un concierto. En fin, tampoco se dio mal. Bueno, muy buenos días a todos. Esa fue la anécdota del fin de semana. Me quedé sin miga el concierto de Fridonia. Creo que, o sea, nunca se me había roto tanto el corazón. La gente enviando fotografías, enloquecidas. Se levantaron de pie en las butacas bailando. Fridonia enviando saludos, gritándole a la cafetera. Somos Fridonia. ¡Gracias! ¡Muchos besos! A la cafetera nos dan asistencia. ¡Yeah! Así fue, amigos. Pero bueno. Bueno, pero resulta que fue un fiestón absoluto. Que Politocracia lo disfrutó muchísimo gracias a los giros que da la vida. Así que me alegro mucho, Politocracia. Que lo pasases bien. Y tantos y tantos amigos que luego vi. Gente que enviaba fotos. Gente que ofrecía incluso entradas que tenía de sobra para que otros no se quedasen en la calle. En fin, un auténtico fiestón. Y como siempre, Fridonia lo dio todo. Y resulta que, bueno, todos los que asistieron, veo los tuits espectacular. Dice sobre Sembé. María Navarro, por supuesto, no faltó a la fiesta. Quemó la fiesta. Dice, cómo mola Fridonia. Cómo revivir la cafetera cada día. Yacar39. ¡Empieza fuerte! ¡Empieza fuerte! Decían Enrique Quesada, que asistió con cinco personas o cuatro personas. En fin, fueron un montón de gente. Bueno, que estuvo estupendamente. Así que, como siempre, Fridonia, fantásticos. Y la resistencia allí dándolo todo. Muchísimas gracias a todos, de todas maneras, por vuestros cariños. Que fui recibiendo mensajes uno por uno. Pero así es la vida. La vida es así, amigos. Bueno, vamos a repasar un poco las portadas de los periódicos. Hoy en esta versión express de la cafetera. Pero vamos a hacer un repaso porque tenemos algunas informaciones verdaderamente notables. Verdaderamente importantes. Y quiero que hablemos de ellas. Porque finalmente pasó lo que esperábamos. La ignominia entró en vigor. El acuerdo de la desvergüenza fue firmado en Europa. Y la entrada en vigor de este pacto migratorio de la Unión Europea, además de provocar un enorme caos, lo lleva el periódico El País hoy en su portada, dice, El caos marca la entrada en vigor del pacto migratorio de la Unión Europea. Casi 900 refugiados procedentes de Turquía logran burlar los controles en el Egeo. Europa enviará 4.000 expertos a Grecia para garantizar los retornos. 4.000 expertos para garantizar los retornos. ¿Cómo se hace uno experto en garantizar los retornos? ¿A dónde tiene que pertenecer para ser un experto en garantizador de retornos de refugiados inmigrantes? Había, por cierto, una viñeta buenísima este fin de semana rondando por Internet que decía, Ojo, no son refugiados, son refugiantes, porque nadie les está dando refugio. Bueno, es un escándalo de nuevo, una vergüenza. La verdad es que estamos cansados, pero fijaos, estamos cansados, digo, porque llevamos alertando de esto desde hace meses ya, y quejándonos y denunciando una situación que es verdaderamente vergonzosa. Pero, fijaos que esta misma semana hablábamos con Ernest Hurtasun, el eurodiputado. ¿Os acordáis? Decía, cuando algunos periódicos estaban ya titulando, el gobierno dará marcha atrás, se tratará de impedir el acuerdo. El acuerdo ha entrado en vigor. Y se lo preguntamos a él, y decía, tenía desconfianza absoluta en que fueran a pararlo. Y, en efecto, se han cumplido sus peores pronósticos. Cuando llega un asilado en territorio de la Unión Europea, tiene que analizarse caso por caso si merece o no la confesión del asilo. No se pueden expulsar de forma colectiva. Y luego la consideración de Turquía como país seguro, que desde luego no cumple los criterios que establece la ley europea como tercer país seguro. A mí el miedo que tenemos ahora, y yo creo que España se apunta un poco al carro, es que van a intentar maquillarlo para mantenerlo esencial. Es decir, van a intentar hacer que las expulsiones no son colectivas, sino que analizan caso por caso la situación de los refugiados. Pero al final los van a devolver a todos igual a Turquía, un país que no cumple los criterios para cogerlos. Con lo cual nos da miedo que, a pesar de que lo vayan a retocar, lo fundamental del acuerdo se mantenga. Y, desde luego, si está el PP en esa operación, agárrate. Pues es exactamente lo que ocurrió. Mucho teatro para que la opinión pública no se revelase. Mucho teatro, porque todos se saben en plenos calendarios electorales. Mucho teatro, porque hay una enorme sensibilidad social. Y el Partido Popular, diciendo aquí en Madrid una cosa, y apoyando después otra muy diferente. Fijaos que decía el propio Mariano Rajoy, cuando se firma este acuerdo, publica un tuit el viernes, diciendo que era un acuerdo dentro de los márgenes de lo previsible. Pues no. Un acuerdo deleznable, un acuerdo lamentable, que lo único que hace es profundizar de nuevo en la distancia entre los ciudadanos y las instituciones, porque, además aquí, yo creo que hay una cuestión que es de criterio básico. Un acuerdo humano, moral. Hay quien dice que el acuerdo en lo que responde es a la presión de los países de Europa del Este. Bueno, si no son capaces de estar dentro de la Unión Europea, con las normas de convivencia y las normas morales de la Unión Europea, a lo mejor es que no tienen que estar dentro de la Unión Europea. Si ellos creen que pueden imponer políticas de inmigración basadas en sus prejuicios, en sus miedos, en sus políticas, qué indecencia, qué falta de escrúpulos, qué cobardía la de esta Europa que está agachando la cabeza ante los miembros más xenófobos, que se encuentra prisionero de unos calendarios electorales. Pero, además, qué incapacidad para analizar la situación, porque incluso Angela Merkel, que comenzó con una política de solidaridad acogedora, invitando a los refugiados a llegar a Alemania, cuando dio ese giro, preveyendo que podía tener consecuencias electorales para ella, se encontró que incluso dando un giro hacia la xenofobia, lo único que ha conseguido es perder dos de los tres landers en los que se jugaban las elecciones. Así que ni siquiera dando giros consigue sustituir a la ultraderecha. Porque cuando alguien tiene que elegir entre la copia o el original, elige al original. Así que, en fin, es una cosa deleznable, es una cosa absolutamente lamentable esta Europa cobarde y nos encontramos con cientos de miles de personas, con críos, intentando sortear las barreras europeas. Da vergüenza ajena, de verdad. Pero, en fin, no veréis que lo lleven otras portadas de los periódicos, lo lleva el periódico El País, como digo, solamente. Y nos encontramos otros titulares hoy en La Vanguardia. Dice, 13 vidas rotas. ¿Sabéis que hubo un terrible accidente de tráfico con un autobús? Dice, un viaje estudiantil a las fallas. Acaba con un trágico accidente de autocar en la AP7 de Freignals. Las víctimas mortales son universitarias extranjeras y hay una veintena de heridos hospitalizados. Parece ser que se debió a un error humano. Y también, una imagen de portada que se repite en los periódicos. Hoy, esa fotografía histórica. Obama hace historia al pisar suelo cubano. Esa llegada a la isla del presidente Obama, retransmitida en directo a todo el planeta, el presidente de Estados Unidos, sella así la reconciliación con Raúl Castro en la isla. Y es una imagen de portada que hoy viene recogido también en diferentes medios de comunicaciones. Esa es la portada del ABC. Obama sella el deshielo con Cuba. 88 años después, un presidente de Estados Unidos pisa la isla para rubricar el fin de la Guerra Fría entre ambos países. El régimen castrista detiene a decenas de disidentes políticos poco antes de la visita, dice el periódico ABC. En fin, no creo que ahora se le pueda considerar un bolivariano. El periódico El Mundo también elige esta fotografía de portada a Michelle Obama con Barack Obama descendiendo de la escalerilla del Air Force One con un paraguas. Debía estar... En fin, no sé si está pegando bien el calor porque se ve... Dice Obama aterriza en Cuba con una agenda de reformas. El régimen ordena una oleada de detenciones para vaciar las calles de disidentes en la primera visita a la isla de un presidente de Estados Unidos en 88 años, dice el periódico El Mundo, que también en su portada habla de este terrible accidente de tráfico. Kilómetro 333, trágico Erasmus, dice El Mundo. Trece universitarias mueren al volcar un autobús en la AP7. El accidente ocurrió en una recta y se achaca en principio al factor humano. Y también los pactos que vuelven a las portadas de los periódicos no abandonan las portadas de los periódicos. Y dice el periódico El Mundo que Sánchez va a ofrecer a Iglesias una negociación bilateral sin ciudadanos. ¿Sabéis qué? Bueno, el Partido Socialista sigue insistiendo en que hay algo de espacio para el pacto. Y el propio César Luena le dijo a Pablo Iglesias, le envió un mensaje a través de los medios de comunicación diciéndole que levantase el pie del acelerador. Y a mí me gustaría desde aquí desde Burgos también dirigirme al señor Iglesias porque estamos en un momento para construir. Si hay voluntad todavía tenemos tiempo. Es decir, que si se quiere, se puede. Pero para eso hay que levantar los frenos, hay que retirar los vetos en definitiva, hay que abandonar la actitud de bloqueo y cambiarla por una actitud constructiva. Porque hay un espacio común de cambio. Un cambio que tiene que ser incluyente, transversal, para que haya un gobierno progresista y reformista. Bueno, lo que no sabemos es si verdaderamente estamos de nuevo en la antesala de las elecciones generales y continúa el teatro o si verdaderamente hay un cierto espacio. El propio Mariano Rajoy se pronunció sobre esto, dijo que ellos insisten, siguen, que no van a facilitar, no van a apoyar el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos. El programa que ha firmado el Partido Socialista y Ciudadanos, según ellos mismos han transmitido al conjunto de la opinión pública española y nosotros hemos escuchado, porque estábamos muy atentos, como es nuestra obligación, pues tiene dos ejes fundamentales. El primero, echarnos. Bueno, oiga, es muy lícito. Y el segundo, derogar todas las reformas que hicimos nosotros en estos cuatro años, que son las que han salvado a España de la quiebra y del rescate. Esos son los dos grandes objetivos del programa. Bueno, todo es muy respetable en esta vida, pero hombre, que esas dos cosas no las hagan con nuestros votos, porque esto ya puede sonar a broma, ¿no? Pues nada, que continúe la fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mientras tanto resonan todavía los ecos de esas tensiones que se vivieron en el seno de Podemos la semana pasada, aunque vimos también cómo después, el viernes, en un giro de guión, Pablo Iglesias compareció en una rueda de prensa con muchísima expectación alrededor y anunció a Pablo Echenique como nuevo número tres del partido, como secretario de coordinación, de organización. Y Echenique es un perfil bastante interesante para este puesto, pero además fue una jugada estratégicamente muy interesante para Pablo Iglesias porque de alguna forma supone acercarse a los discrepantes. Hay que recordar que Pablo Echenique se enfrentó a él en uno de los congresos, en una de las... En fin, ha sido calificada como una jugada verdaderamente inteligente y destacada, y lo propuso como número tres y lo anunció de esta manera. Les he anunciado que voy a proponer a Pablo Echenique en el próximo Consejo Ciudadano Estatal como nuevo secretario de organización para ese debate que tendrá que tener el Consejo Ciudadano Estatal y que deberá decidir si apoya esta propuesta. La persona de Pablo creo que encarna las características para estar al frente de esta nueva etapa y de un nuevo estilo organizativo de Podemos. Un nuevo estilo organizativo de Podemos con más participación, dijo, con más votaciones de las bases, de los seguidores, de los simpatizantes, y lo anunció de esa manera. En fin, ha sido bastante bien acogido, un buen giro de guión. Aunque yo decía una cosa, que por eso os tuiteaba ayer el vídeo que hice para Infolibre, lo tenéis en infolibre.es, pero os lo ponía porque a mí todo lo que ha sucedido en estos días, de nuevo, me devolvía a la memoria lo que ocurrió en toda la polémica con Juan Carlos Monedero, porque de pronto parece que Podemos desapareció. Yo no sé si impactados por la enorme contundencia que los medios de comunicación, algunos muy críticos, ya lo sabéis, ya lo conocéis, demostraron en sus portadas por la destitución de Sergio Pascual, pero de pronto es como que Podemos entró en colapso y en pánico, y los principales protagonistas desaparecieron de las portadas. Desapareció Sergio Pascual, desapareció Íñigo Errejón, el propio Pablo Iglesias, a quien no vimos hasta el viernes. En fin, hubo una especie de bloqueo de vamos a esperar a ver qué sucede, y eso es lo peor, ese es el peor consejo que se puede dar. Yo no sé, siempre se achaca a las estrategias de comunicación, pero en este caso creo que es verdad, que fue una gran equivocación, porque cuando uno desaparece, lo único que consigue es que patrimonialicen el discurso otros, que dirijan el discurso, lo hemos visto, los periódicos que además más te están atacando, y son los que consiguen llevar, la única respuesta que se está dando se hace a través de esos medios. Dejaron además en solitario a Irene Montero, que tuvo que afrontar la crisis en solitario, lo cual es desastroso, porque encima la dejaron a los pies de los caballos, pero desaparecer es la peor política, es la peor estrategia. Yo ponía un ejemplo en el vídeo de Infolibre, que además creo que es muy recomendable tener presente para los politólogos, para los políticos y para los asesores. Las crisis son una enorme oportunidad, esto siempre se dice y va cargado de retórica, pero tiene algo de verdad. A Rudolf Giuliani en el año 2001, era un alcalde de Nueva York, un político bastante denostado, porque era considerado muy reaccionario. Hasta ese momento. Y de pronto cuando se produjo la crisis de las Torres Gemelas, que nada tiene que ver con esto, no es comparable, pero sí la situación. Todos los políticos desaparecieron, entraron en pánico y nadie sabía cómo salir, entraron en colapso. Y Rudolf Giuliani se presentó el primero, se remangó, atendió a todos los medios de comunicación uno por uno. Y ¿sabéis cómo le llaman ahora? El alcalde de América. El alcalde de América. Porque en lugar de esconderse, en lugar de dejar que pasas en la tormenta y entrar en pánico, como hacen el 99% de los políticos, se remangó y se puso a trabajar, ¿no? Y se presentó ante la opinión pública, sí, y la opinión pública lo valora eso, incluso por encima de las palabras. Así que yo creo que es un buen consejo, una buena recomendación. Pero en todo caso, lo que es indiscutible es que Pablo Iglesias consigue un enorme giro de guión con esta propuesta de Pablo Echenique como nuevo secretario de organización, que es un puesto complejo porque tienes que relacionarte con los círculos, tienes que relacionarte con las mareas, con la organización del partido, en lugar por lugar, pueblo por pueblo, y eso, en fin, provoca unas enormes tensiones personales también, así que le espera un trabajo arduo a Pablo Echenique. Pero es indiscutiblemente un gran giro de guión y ha conseguido acercarse a los más críticos y aglutinar un poco más, cohesionar un poquito mejor al partido Podemos, ¿no? Es curioso cómo se da en estos. Un día el partido está en una situación que los periódicos en portada te dicen que estás en situación crítica y al día siguiente no les queda más remedio que reconocer que realmente has conseguido superar con nota la crisis, ¿no? Bueno, mientras tanto en Madrid, en el centro de la corona española, ahí tenéis una enorme polémica que se está viviendo en el Congreso de los Diputados, aquí en los mentideros de la Corte, os diré, hay una enorme polémica porque el gobierno se niega a ser sometido al control del Parlamento. Dicen que eso nunca ha sucedido con un gobierno transitorio y que no tienen por qué hacerlo ellos. No voy a debatir con usted porque no tiene sentido sobre este asunto. Yo solo le digo que desde 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas en España, después de mucho tiempo, jamás hubo control a un gobierno en funciones. Jamás. Y es más, puedo añadirle alguna cosa más. Hay dos parlamentos que han estado durante mucho tiempo sus gobiernos en funciones porque no fueron capaces de elegir presidente, que fue Andalucía y Cataluña, y a nadie se le ocurrió plantear un problema de control del gobierno. En fin, así que se niega a ser examinado, se niega a ser controlado. Nunca se había dado tampoco una situación de esta gran transitoriedad en el gobierno nacional porque compararlo con una comunidad autónoma pues no es de recibo. Bueno, esto es lo que a los grandes medios de comunicación se refiere, pero las portadas de los digitales van en otra dirección. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la historia. No han recordado oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno... Hemos hecho historia. Hemos hecho presidente. Yo creo en la democracia. Y por tanto, yo creo que... ¡No, hombre, no! No era un susto ahora. ¡No, hombre, no! Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Lo que sí. La cafetera de radiocable.com Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha hecho María por lo que ha hecho este referente. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Y toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. radiocable.com Bueno, y hay una portada dejadme que antes de que os lea los periódicos digitales los portadas de los digitales pero hay una portada que nos enviaba Gonzalo Semprún del Ideal Gallego donde aparecen unos niños ataviados de la Semana Santa Española el Domingo de Ramos desata el fervor infantil la procesión de la borriquilla pudo salir pese a la lluvia y entonces ahí vemos a los niños ataviados de esto que hay quien lo considera una cosa folclórica yo os recomiendo que veáis esto y una fotografía que ha llegado ni más ni menos que a las páginas de Time en Time una fotografía es de la Semana Santa Española aparecen unos niños ataviados también de la Semana Santa con sus capirotes y sus cosas de la Semana Santa en Sevilla imágenes de Reuters y la publica Time y entonces están con sus cruces y la tengo retuiteada la ha publicado Pilar Velasco es como digo una imagen extraída de Time porque claro nos asustan los extremistas que vienen a nuestras fronteras con costumbres que desconocemos por favor no os perdáis esta imagen no os perdáis esta imagen y yo que soy una persona muy irrespetuosa en fin no me meto con las creencias ajenas aunque estén en mi propio país pero hombre la imagen es muy muy simbólica muy simbólica Público.es dice casi 3.500 preguntas de diputados y senadores se encuentran sin respuesta por parte del gobierno hablando de este bloqueo otro centenar de iniciativas de los grupos políticos en ambas cámaras sobre todo el Congreso de los Diputados están paralizadas por la negativa de Rajoy a someterse al control parlamentario dice y también en la portada de público Zayda Cantera el rebelde Morenés me es indiferente parece mentira que manden un ministerio en el que se dan órdenes dice la diputada socialista tras el plantón del ministro a la comisión de defensa tenemos un descontrol de gobierno dice convencida de que esta semana la gobernabilidad estará resuelta bueno vamos a ver en qué claves oculta ese ese texto y también asesinados por defender la tierra dice Público.es el crimen de Berta Cáceres es solo uno de entre los cientos que se producen cada año contra los ecologistas las disputas por un territorio cada vez más explotado les ha situado en el disparadero de empresas y de gobiernos el 90% de los asesinatos quedan impunes y cuentan la historia de los mártires de la Pachamama en Público.es con además la imagen esa fotografía de portada de Obama llegando a La Habana en la primera visita de un presidente de los Estados Unidos en 88 años el diario.es Josep Piqué cobra 41.668 euros por cinco meses en Airbus sin acudir a ninguna reunión del Consejo el exministro fue el representante español en el Consejo de Administración del Grupo Aeronáutico hasta el 27 de mayo y en 2014 recibió 115.000 euros tras perderse cuatro de las siete reuniones del Consejo después de ser nombrado consejero delegado de la constructora OHL qué vergüenza de verdad qué país qué bananeros y nos quejamos lamarea.com las fundaciones de los partidos vuelven a suspender en transparencia el observatorio de Think Tanks pone bajo su lupa organizaciones de partidos y de empresarios aunque son las primeras las peor paradas desde el punto de vista de la transparencia dice lamarea.com y también Izquierda Unida en Madrid fracturada por las acusaciones de podemización de la federación dice lamarea.com la asamblea constituyente que tendrá lugar el 2 y 3 de abril conformará la nueva organización de Izquierda Unida en Madrid dice lamarea.com en fin son algunas de las portadas que nos que nos encontramos también por aquí la de Infolibre y la de El Español.com El Español.com dice Pedraz exoneró de corrupción a la empresa que luego fue la gran donante de Baltasar Garzón y también ¿por qué Ciudadanos tiene mejores resultados en las encuestas que en las urnas? se pregunta El Español.com Infolibre al menos 59 cargos de Ciudadanos dejan el partido desde junio por dimisiones o expulsiones al menos 59 cargos de Ciudadanos dejan el partido desde junio por dimisiones o por expulsiones si esto hubiera ocurrido en Podemos llevaríamos meses con el asunto en las portadas de los periódicos meses pero claro ha ocurrido con Ciudadanos que tiene como carta blanca tiene una especie de cheque de carta de la suerte de donde en fin no importa lo que suceda con ese partido que apenas tiene tiene repercusión bueno nos vamos a marchar sabéis que los días que hay tengo salir pitando los días que hay que tengo televisión pues hacemos un programa rápido esta semana va a ser una semana especial vamos a tener programa lunes martes y miércoles el martes y miércoles programa normal hoy un poco ajetreado un poco express pero el martes y miércoles va a ser normal no habrá programa jueves y viernes jueves y viernes pero si mañana y pasado mañana martes y pasado miércoles jueves y viernes vamos a descansar y ya mañana con todo su formato habitual y con la Mary que nos contará su experiencia como se lo pasó como quemó las naves como lo pasó en el concierto de Fridonia en fin y con las secciones habituales gracias a todos muchísimas gracias por la compañía pasadlo bien disfrutad adiós Hola, soy Rojo Cabreado y somos la resistencia de la cafetera Hola, soy Kake y soy la resistencia Hola, soy Nacho Hernández y también soy resistencia de la cafetera Hola, soy Elinurse y yo también soy resistencia de la cafetera Soy Charo Chamizo y yo también soy resistencia de la cafetera Hola, soy Tito y también soy resistencia de la cafetera Soy Celemín y también soy resistencia de la cafetera Hola, soy Emma Casanova y soy resistencia de la cafetera Hola, soy PSV y miembro del Focus Group de la cafetera Saludos, resistencia Soy Julia Soy Montse Merino y somos parte de la Resistencia de la Cafetera Hola, soy Javier Crae y soy la Resistencia de la Cafetera Hola, soy Ruth y también soy la Resistencia de la Cafetera Hola, soy Vladimir y también soy del Focus Group de la Cafetera Hola, soy Daniel Riquelme y también soy la Resistencia de la Cafetera Hola, soy Enrique Quesada y también soy la Retaguardia de la Cafetera Hola, soy Fueny Pico y también soy la Resistencia de la Cafetera Hola, soy Toni Matarín y formo parte de la Resistencia de la Cafetera Hola, soy Ascensión de las Edas y también soy la Retaguardia de la Cafetera Hola, soy Juan Cruz y yo también soy Focus Group de la Cafetera Soy Cora, integrante de la Resistencia de la Cafetera Hola, soy Ana Palomar y también formo parte de la Resistencia Hola, soy Mía Pibidal y yo también formo parte de la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Gracia y también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Virgin Rod y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Juana Talavera, soy la resistencia de la cafetera y no estoy sola. Hola, soy Paloma Iraza Zaval y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Lara Lucas y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Anisa Marzo 2011 y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Manu Rincón y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Andetán y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Jan Bedel y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Manu Locas y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy José Alquerla y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Maquiavelo y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Paco y soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Sandra y yo también soy la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Asunción Alcoceba y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Leidy, soy de la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Gamba con Bermelada y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Pachi Freitez y también soy la resistencia de la cafetera. Soy Hart Balfrey y yo también soy resistencia de la cafetera. Soy Hardy Useful, representante indómito de la disidencia. Hola, soy Honky Miss y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ancho X y yo también soy la retaguardia de la cafetera. Soy María Martínez y también formo parte de la resistencia de la cafetera. Todos nosotros y muchos más somos la cafetera de Radio Cable.